¿Qué nos pide este punto, este numeral 7.3? Para que el entorno organizacional favorable se procure, se dé, se vaya en ese sentido? Pues el punto sería el sentido de pertenencia a los trabajadores, que los trabajadores se sientan comprometidos y que pertenezcan a la empresa. Aquí yo diría que hay dos tipos de trabajadores, básicamente dividiría los trabajadores que están designados bajo un sueldo, ayudantes generales que están designados bajo un sueldo y bajo una política de trabajo por horario, de intercambio de conocimiento en un horario o de habilidades en un tiempo determinado. Este sería como un primer elemento de tipo de trabajador y el otro serían los líderes, a los cuales yo recomiendo desde hace un buen tiempo que se les variabilice. Quiere decir que a ellos se les pague a través de, sí, obviamente, ese tiempo, ese conocimiento, pero con un sueldo variable que les permita tener este compromiso. O sea, su sueldo depende de sus resultados, es a lo que voy. Entonces, esto es bien importante. Y obviamente, bueno, aquí lo que nos habla básicamente es que se sientan comprometidas las empresas. Actualmente, con este asunto del COVID, hay muchas empresas que sí han logrado hacer que los trabajadores se sientan comprometidos porque están los trabajadores, estos colaboradores se encuentran, pues, en su casa, de manera segura, protegidos, trabajadores, laborando con home office y haciendo teletrabajo. Y obviamente esto, sin disminución del sueldo, manteniendo todavía sus prestaciones y este tipo de empresas que lograron hacer esto, pese la poca disposición, y lo digo con toda claridad, desde mi muy particular punto de vista, desde la poca disposición de apoyo gubernamental y que lograron hacer esto, pues, obviamente los trabajadores lo ven como algo muy bueno y tienen sentido de pertenencia. Al contrario, hay muchas empresas que no lograron hacerlo, quizá no porque no pudieran, digo porque no quisieran, sino porque el sentido, el sentido económico no se los permitió. Y entonces bajaron sueldos y entonces bajaron horarios y entonces, y esto obviamente quita sentido de pertenencia. Bueno, es una situación muy complicada, ahí la dejo más o menos para que ustedes vean en este sentido qué es lo que sucede y ya tomarán sus decisiones dentro de las empresas. La formación para la adecuada realización de las tareas recomendadas, pues, que se dé la capacitación como debe de ser. Dentro del proceso de capacitación, nada más ustedes recuerden que es muy conveniente hacer detección de necesidades de capacitación. Que esta detección de necesidades de capacitación incluya a los operadores, incluya a los supervisores, incluya a los jefes de área, incluya a los gerentes, incluya a los directivos. Que todos se capaciten, que se lleve con respecto a los procedimientos de capacitación o de autorización, digamos, de temas o supervisión de temas con la Comisión de Seguridad e Higiene, norma 19 de la Secretaría del Trabajo, porque así lo solicita. Y, bueno, pues, que se dé como de manera adecuada este, justamente, este proceso de capacitación, de formación. La definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores, que este es un gran tema. Este es un, pero en serio, es un gran tema, chavos. Muchos chicos y chicas, ingenieros, médicos, enfermeras, o quien nos esté viendo, porque en muchas empresas no están definidos los perfiles de puesto de manera adecuada. Y es que no podemos empezar a definir la responsabilidad de los trabajadores si no tenemos de entrada definidos perfectamente los perfiles de puesto. Y en el perfil de puesto yo tengo que definir cuáles son, obviamente, los requerimientos que necesito para esta persona, pero también cuáles son los conocimientos, cuáles serían las habilidades que necesito que tenga esta persona. Y de ahí, partir a cuáles son los objetivos a cumplir y que sean evaluados. Los objetivos a cumplir deben ser perfectamente establecidos en nuestro perfil de puesto y también, que se les denomina también KPIs, y estos KPIs deben estar perfectamente, deben ser evaluados en tiempo y forma ya preestablecido. O sea, no es, me siento hoy contigo, que eres tú mi subordinado, para decirte que estás fallando. No, hay una fecha establecida para que nos sentemos y veamos cuáles son los elementos que se tenían que evaluar y cuál fue el nivel de cumplimiento de cada uno de estos elementos. Y si hay algún otro que hay que anexar, pues quede anexado para la siguiente reunión. Así es como debe de ser. Entonces, bueno, pues la definición de estas responsabilidades y la evaluación de las mismas, ahí viene. Esto da seguridad, esto crea confianza en el trabajador, esto permite que sepa exactamente cuál es su labor. La participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes y trabajadores, que pues es fomentar justamente este entorno social favorable, organizacional, a través de una buena comunicación. La distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales reguladas y regulares, que quiere decir que tengan perfectamente establecido cuáles son sus cargas de trabajo. Actualmente, muchas empresas están cambiando al proceso de teletrabajo y más que una carga de trabajo en los que se puede, porque hay muchos que son ayudantes generales que ahí no aplica. Ahí tienen una carga de trabajo porque tienen un objetivo productivo que dar a través de una línea de producción. Pero para quienes no, entonces, la carga de trabajo se da a través de resultados. Entonces, bueno, ahí también se puede tomar en cuenta. Y la evaluación y el reconocimiento y desempeño. Primer punto, y este quiero hacer un comentario sobre alguien que preguntó durante la conferencia, porque fue una pregunta muy interesante. ¿De qué manera puedo yo reconocer a mis trabajadores? Lo primero es que hay que evaluarlos. Va muy enfocado con la definición precisa de las responsabilidades. Se dan responsabilidades precisas y se evalúan esas responsabilidades y se reconoce. Lo primero que quiero comentarles es que no recomiendo para nada que el reconocimiento sea económico. Punto número uno. No recomiendo para nada que el reconocimiento sea económico. ¿Hay un gasto por parte de la empresa al hacer un reconocimiento? Sí, por supuesto. ¿Que puede ser ese gasto o inversión? Sí, por supuesto. Sin embargo, no recomiendo que lo que se le entregue al trabajador sea un cheque o una compensación económica. Lo que se deberá, desde mi punto de vista, es justamente reconocer la labor, primero tomando en cuenta el aspecto social. Nosotros somos entes sociales. En una pirámide de Maslow podemos ver justamente que después de las necesidades fisiológicas de las de seguridad, entramos en pertenencia a un grupo social y queremos ser reconocidos. Ahí debemos de pegar como líderes, debemos reconocer, pero no reconocer con dinero, reconocer ante la sociedad. Hay muchos programas, ustedes los pueden ver en centros comerciales, en donde tenemos el empleado del mes, donde tenemos el mejor, el más puntual, esto es lo que, el que llegó a las metas, el que cumplió, este tipo de cosas. Entonces, en este sentido, hay que reconocer. Gracias.